Como si se le hubiese tragado la tierra. Sigue desaparecido desde hace 27 días el joven estudiante universitario Anauris Castillo. El jovencito salió a ejercitarse desde la vivienda de sus padres en la parte oriental de Santo Domingo y 27 días después no se conoce su paradero. Su madre Clara Lara clamó nuevamente por ayuda de las autoridades para localizar a su hijo, un estudiante de derecho de la UAS. Hasta el momento el mayor esfuerzo por dar con Anauris Castillo lo han hecho familiares y voluntarios, no así organismos como la Policía Nacional.